Báilalo, bailando, 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 que se va a dar un entorno que no hay lo que es mío, que no hay lágrima, que no hay la着nada, mi papá, tu reto, con tu cuidado, te bora, y a las al tantes de aquí, la de tu boca con tu mañana, ya no puedo más, ya no puedo más. No puedo más, no puedo más, no quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, hay que ser tu boca. No puedo más, no quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una noche loca.